Y así es el ambiente que se está viviendo hoy en el Olímpico. Hay fiestas. Busca la línea del fondo. Y va a pegar el disparo. Pégale. Y pegó Rony Golazo. En su casa le pintaron la cara. Sacó ganancia en el río revuelto. En el clásico del fútbol italiano. Se terminó caído el puntero del campeonato.